¿Sientes que eres otra persona cuando hablas un idioma diferente a tu lengua nativa? ¿Te has preguntado por qué te comportas, sientes o piensas de manera distinta según el idioma que usas? Si tus respuestas son afirmativas, no eres el único o única. Muchas personas que hablan más de un idioma experimentan cambios en su personalidad al cambiar de lengua. ¿Sabes a qué se deben esos cambios y qué implicaciones tienen para nuestro cerebro y nuestra vida? ¡Hoy los develaremos! Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Lu Dey Flores. ¡Hola, hola! Bienvenidos a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para estudiantes de español nivel intermedio avanzado. La transcripción completa de este episodio, así como ejercicios de comprensión de lectura y gramática, los podrás adquirir por el precio de un café en el link de la descripción. Con un concepto muy sucinto en el Diccionario de la Real Academia, aparece la definición de personalidad. Como la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Yo le agregaría muy a título personal y que determinan su forma de interactuar. Si bien es cierto que todos tenemos una personalidad que nos distingue, no es menos correcto decir que el ambiente determina características de comportamiento y el lenguaje no es la excepción porque forma parte de ese ambiente. Y es allí donde toma forma el aprendizaje de un idioma. Cuando aprendemos una lengua, no solo adquirimos reglas, códigos, signos y memorizamos aspectos gramaticales. Al mismo tiempo nos adentramos en otra cultura, otra forma de ver la realidad, normas y valores a nivel social. Cada idioma posee su lógica, su propio vocabulario, entonación e incluso pasamos a ser modelo de nuestra idea preconcebida acerca de ese lenguaje. Por ejemplo, si es un idioma como alemán en el que pienso o tengo vivencias con alemanes donde son serios, formales o estructurados, me aliaré a esta idea y si lo hablase, lo haría desde esa postura. Por el contrario, como me sucede en portugués, que conozco personas nativas y he tenido experiencias de vida en contextos brasileños, Yo asocio el idioma a gente espontánea, amigable, flexible, jocosa. De hecho, yo cambio mi manera de comportarme y hablo de un modo más relajado cuando hablo portugués. En el caso de los idiomas, te adaptas a otros escenarios y otras ideas acerca del mismo en base a tu percepción de esa realidad lingüística. En definitiva, como ves un idioma, influirá en cómo lo usarás y lo darás a conocer. Es por esto que suele darse un cambio en el tono de voz, la postura y las actitudes que tomamos al hablar en otro idioma. De acuerdo a nuestras experiencias en relación con el idioma, podemos tener diversas reacciones. Nos sentimos más tímidos, más extrovertidos o, de cierta forma, más identificados con ese lenguaje, llegando a preferir utilizarlo con más frecuencia, incluso más que nuestra lengua materna. Recordé ahora a un estudiante que tengo que es húngara, pero que tiene un alto nivel de inglés y me comenta que se siente más amigable hablando en inglés que en húngaro. Curioso, ¿no? Veamos un estudio que aborda esto. En el 2006, Nairán Ramírez Esparza, jefe de una investigación en la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, aplicó un test de personalidad a mexicanos viviendo en Estados Unidos y en el que tomaron en cuenta los cinco rasgos de la personalidad. Extraversión, apertura, amabilidad, conciencia y neuroticismo. El estudio mostró que las personas al contestar la versión en inglés lograban altos puntajes en las cualidades de extraversión, amabilidad y conciencia. Esto pudiese deberse a la cultura individualista en Estados Unidos, donde hay un alto nivel de motivación al logro. A continuación, se les pidió que dieran una descripción de su personalidad. En este apartado, encontraron que al escribir en español, las personas hablaban de sí mismos en referencia a su familia, relaciones y pasatiempos. Pero al escribir en inglés, hablaban sobre sus logros, la universidad y actividades diarias. Te ves a ti mismo a través de los valores culturales de la lengua que hablas, comentaba Ramírez Esparza. Por eso, al aprender un idioma, no solo ves el vocabulario y la gramática, sino que te sumerges en la vida y cultura del país de interés. Y resulta algo maravilloso descubrir que cuando tú aprendes un idioma, en el mismo, cambia la configuración y percepción del mundo, así como la manera de expresarlo. Es decir, ves diferente el mundo de acuerdo al idioma que usas. Conozcamos algunos ejemplos gracias a la psicóloga investigadora Lera Boroditsky. En el idioma ruso, las tonalidades de azul son mayores y no derivaciones directas del azul. Es decir, cada tono posee un nombre particular diferente, no se asocia al mismo color primario. En el español y el japonés, damos características a los objetos inanimados, como al decir, la compu se quebró, perspectiva que en inglés se diría claramente quién lo hizo, dejando a los hispanos y a los japoneses con la visión de culpa por fuera de la comunicación. También comentaba acerca de una comunidad aborígena en Australia, que no usa las palabras derecha e izquierda, sino los puntos cardinales. Nos hace recordar cómo se organiza la escritura en la mayoría de los idiomas y en contraparte en el árabe, lo que determina a su vez la lectura y la visión de orden de ambos grupos. Señala la presencia de géneros en algunos idiomas como alemán y español, aspecto que sorprendentemente puede determinar en los hablantes los adjetivos que se le adjudican a los objetos, dándole así características más suaves o femeninas a sustantivos con género femenino y viceversa. Sin duda, como bien lo decía la investigadora, la lengua guía nuestro razonamiento y moldea nuestro modo de pensar. Pero a propósito del asunto, resulta útil destacar algo que de seguro has escuchado antes, y también lo he mencionado en varios episodios, y son los beneficios de saber más de un idioma. Recordemos que a nivel anatómico, el cerebro cambia en algunas áreas que están más vinculadas al proceso lingüístico. Eso significa que gente que habla más de un idioma a nivel cerebral posee estructuras ligeramente diferentes a una persona monolingüe, aumenta el volumen de la materia gris y se fortalece la zona prefrontal relacionada con resolución de problemas y conflictos, así como la toma de decisiones. Además, la psicolingüista estadounidense de origen moldavo, Biórica Mariam, nos explica en su libro El poder del lenguaje, multilingüismo, yo y sociedad, cinco formas en que los cerebros bilingües y multilingües funcionan de forma diferente, y que nos da para reconocer esos tan mentados beneficios. El primero tiene que ver con el asunto que venimos hablando, cómo actuamos diferente en otros idiomas, tanto porque adquirimos nuevo contenido lingüístico con realidad cultural e idiomática, así como nuestra asociación personal con la idea preconcebida de cómo un hablante de esa cultura se desenvuelve. En cuanto al segundo beneficio, la autora afirma que el cerebro multilingüe procesa todas las lenguas en paralelo, manteniéndose coactivadas todo el tiempo, y que no son regiones aisladas las que usamos en cada idioma. Cuando el cerebro procesa el lenguaje, no lo hace en un solo lugar del cerebro, dice Mariam. Es una red que se extiende por todas las áreas del cerebro. Explica. Como tercer beneficio, se encuentra que los cerebros multilingües son más creativos y tienen más capacidad de pensamiento divergente. Es decir, como una persona multilingüe tiene más conexiones cerebrales a través de diferentes lenguas y culturas, tiende a rendir mejor en muchas tareas de creatividad y pensamiento divergente. Fascinante, ¿no? En cuanto al cuarto beneficio, se encuentra que los recuerdos se tienen y almacenan de forma diferente en una mente bilingüe. Según la teoría de la memoria dependiente del idioma, se sugiere que es más fácil acceder a los recuerdos si se recuerdan en el mismo idioma en el que tuvo lugar el acontecimiento original. Pongamos como ejemplo mi experiencia de vida. Yo hablo español-portugués, Y si tuviera que contar la historia de mi vida, me centraría en diferentes acontecimientos de acuerdo al idioma en que los viví, ya que para mí sería más fácil recordar eventos vividos en el mismo idioma que lo expreso. ¿Recuerdas el estudio del que te hablé hace unos minutos de la Universidad de Connecticut? Pues bien, la situación sería esa. Y como último beneficio, pero no menos importante, se encuentra que aprender idiomas favorece al cerebro para envejecer de una mejor manera. ¿Recuerdas el episodio de reserva cognitiva? Pues bien, allí lo explicaba a detalle. Tiene mucho sentido que a medida que trabajas más a nivel cerebral, con la adquisición de idiomas, por ejemplo, que es el tema que nos reúne, tu cerebro se ejercita y esto favorece a tu proceso de envejecimiento y el ralentizar la aparición de enfermedades neurodegenerativas. En conclusión, hablar varios idiomas implica mucho más que conocer palabras y gramática, y sí somos y nos comportamos diferente. La identificación con la cultura, tu dominio del idioma, los contextos en que lo usas, tu experiencia o idea preconcebida del lenguaje aprendido, entre otros asuntos, definirán también tu desempeño. Pero eso sí, ten por seguro que tendrás enormes beneficios si te harás un gran favor a largo plazo al proteger tu cerebro del paso del tiempo y los cambios de la edad cuando hablas otros idiomas. ¿Y tú? ¿Te sientes otro hablando un idioma diferente a tu lengua materna? ¿Cómo esto te beneficia a ti? Cuéntame en los comentarios. Escuchaste Español con Todo. Escuchaste Español con Todo. Escuchaste Español con Todo. Escuchaste Español con Todo. Gracias.